Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tu corazón, Señor, colocamos este rato, este momento, esta meditación, ofreciéndote a ti todo, ya que tú nos enseñaste que tú lo ofreciste todo por nuestra salvación. Y agradeciéndote siempre el amor, la misericordia, la entrega que has tenido por nosotros, habernos dado a la Virgen María, la Iglesia, los sacramentos, la gracia, que es la participación de tu vida divina. Eso es un motivo de inmensa alegría, Señor. Que todo sucede para el bien de los que te amamos. Y todo lo que se hace está en ti y para ti. Por lo tanto, jamás miedo. Solamente miedo al pecado. Esta tarde, Señor, clamamos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu para que este grupo de personas, nosotros, cada día te amemos más, te sirvamos mejor y te conozcamos mucho más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, Sergio, quien dirige los centros, me ha pedido que el tema sea la alegría. Es un gran tema. Y la alegría es un fruto del Espíritu Santo, del amor de Dios. Entonces yo quiero que hagamos una participación, a medida que vamos avanzando en el tema, sobre la alegría. Hay muchas clases de alegría. En este caso nos referimos a una alegría que se llama también gozo en el Espíritu. Que se puede traducir en confianza, en certeza de ser amados. En certeza de que no somos nunca olvidados y que jamás estaremos solos. Y la alegría es saber que somos bautizados, o sea, que pertenecemos a Cristo y hemos sido redimidos por Él. Por lo tanto, las puertas del cielo se abrieron. nos da la gracia para, si acogemos su infinita misericordia, de no ir al infierno. De saber que todo lo que aquí suframos es motivo de alegría porque sirve para salvar almas. sirve para salvar almas y sirve para espiar nuestros pecados. y nada se pierde para los que aman. Lo podemos ver en los sufrimientos de Cristo. Pregunto, esa muerte fuerte, esa pasión dolorosa de Cristo fue un motivo de gran dolor para Él. pero al mismo tiempo que alegría en el Espíritu poder salvar a la humanidad. Lo cual hace que se conjuguen dos conceptos importantes. y es que en medio de un dolor ofrecido, en medio de dar la vida, aunque para las, el juicio que le hicieron a Cristo fue injusto, en realidad había algo más fuerte detrás. No fue ese mal juzgamiento que le hicieron allá con Pilatos y todas esas cosas y con Herodes, en fin, no. Estaba en juego el juicio sobre los hombres. Y había alguien que se había ofrecido para rescatarnos y salvarnos y que lo hizo alegremente. Cuando dijo el Señor, he deseado ardientemente vivir este momento, cuando empezó la pasión de Cristo, cuando empezó la última cena, ahí empezó Él a sentir humanamente lo que venía encima y a sentir espiritualmente la alegría de esa entrega. Nadie me quita la vida. Soy yo quien la doy alegremente. Oigan esto. Por ustedes. Soy el que la doy cuando Él quiera. a Él lo trataron de apedrear, lo trataron de que no hiciera eso que iba a hacer. Pedro trató de persuadirlo de que no fuera Jerusalén porque sabía que lo iban a matar. Sin embargo, Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Este pensamiento no es de los hombres, es del demonio. La alegría más grande que un hombre puede tener es la voluntad divina. esa es la felicidad. El secreto de la felicidad es la voluntad divina que eso nunca se les olvide porque eso marca la vida. Y la voluntad divina siempre es motivo de alegría aunque estemos en medio de gran dolor porque eso tendrá premio eterno que es alegría eterna. si nosotros nos apartamos del querer de Dios de la voluntad divina podemos tener una alegría aparente esquivar una responsabilidad esquivar un sufrimiento evadir un asunto fuerte o doloroso puede llevarnos a perder gracias gigantes a en unión con Cristo dejar de salvar almas o gran purgatorio o gran condenación. El que está en la voluntad de Dios no tiene pierde por lo tanto siempre podrá alegrarse porque nada se pierde viviendo la alegría de amar la alegría de hacer el querer de Dios hasta aquí tenemos planteado un esquema muy interesante que es la felicidad entonces que es la felicidad ¿qué conclusión saca de esto? ¿qué es la felicidad entonces? levante la mano hacer la voluntad de Dios ¿y qué es la infelicidad? lo contrario estar lejos del amor de Dios y de la voluntad de Dios del querer de Dios ¿cierto? eso es motivo de gran infelicidad de estar uno verdaderamente triste angustiado preocupado desesperado porque no estoy en el querer de Dios en cambio el querer de Dios es que su voluntad es la gran felicidad de Dios y la gran felicidad del hombre Dios quiere que todos los hombres se salven Dios quiere que todos los hombres sean santos y ese querer es la voluntad divina ese querer de que todos los hombres sean santos y que todos los hombres se salven es la voluntad divina es obedecerle es seguirle es escucharle es entender su corazón es vivir en él con él y para él esa fue la vida de María Santísima una vida feliz aunque se sufre porque ese sufrimiento unido a Cristo tiene sentido entonces que es la felicidad vivir la voluntad de Dios no siempre está uno hua 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 pues así como no puede estar uno como somos humanos exteriormente puede estar un poquito mal pero internamente puede estar bien Cristo en la última en la pasión hubo un momento donde dijo Padre ¿por qué me has abandonado? es decir humanamente se estaba sintiendo pues abandonado de su Padre que es lo más doloroso que puede tener que era lo peor para él humanamente se sentía eso y el Padre Celestial le dejó experimentar eso para que todos nosotros los seres humanos cuando experimentemos momentos así tengamos la misma fortaleza de Cristo y nos regale él esa fuerza para salir de esos momentos de angustia y se sale de la siguiente María de la siguiente manera pero no se haga mi voluntad sino la tuya es decir la respuesta es hágase tu voluntad para recuperar la fuerza para recuperar la alegría para colocarse en la alegría divina y no en la angustia humana por nuestra condición frágil y pequeña ¿qué opinas de esto? a ver ¿a quién le gustó esto? ¿cómo te llamas? bueno me llamo Vanessa ¿de dónde vienes Vanessa? de la localidad de Santa Marta Rodri pensando en eso que tú decías ahorita recordaba la charla que recibimos en el retiro de misioneros aspirantes que tuvimos la gracia de asistir una charla que nos dio Wilson Tamayo sobre la sedia espiritual ¿cierto? y pensaba como que qué pesar que habemos personas que en algún momento de nuestra vida hemos sentido no alegría frente a la voluntad de Dios sino tristeza frente al cumplimiento de la voluntad de Dios y Dios de repente nos manda algo y uno no dice bendito sea Señor porque me mandas esto sino me toca cumplir como por una obediencia y un sentimiento en el corazón que no es alegre que no es de Dios entonces como eso pasa en el mundo pero también aquí como misioneros en cuanto al campo de la obediencia cuando nos mandan hacer algo y uno dice lo hago más que por amor más que por alegría lo hago por una obligación y no tengo en mi corazón ese deseo de que a través de esa obediencia estoy amándole a él entonces recordaba eso que nos hablaba Wilson y es cierto mi actitud frente a la voluntad de Dios lo que decía San Juan Bosco la santidad consiste en estar siempre alegres ante cualquier cosa que nos venga en la vida si que lindo lo que estás diciendo estar siempre alegres significa tener fe quien pierde la alegría ha perdido fe ha perdido confianza ha perdido certeza de ser amado por lo tanto una persona que está así se le puede decir donde está tu fe acuérdense cuando los apóstoles estaban angustiados en medio de una tormenta que ellos no estaban ve que olas tan lindas que belleza que naufragada que naufragada tan buena la que vamos a pegar vea vamos a pasar pues ellos en medio de la tormenta ellos se estaban sintiendo angustiados cierto entonces nadie dijo pero que no va a pasar si aquí está Jesús si Jesús siempre está ahí aparentemente dormidito pero está ahí muchas veces uno dice pero Dios mío donde estás Dios está más cerca de nosotros que lo que estamos nosotros de nosotros mismos hay momentos donde a uno se le cierra el mundo como hombre padre porque me has abandonado pero él está ahí siempre en medio de nosotros para ayudarnos y eso es fe y eso es confianza y eso es abandono en Dios acuérdense que existen muchas fases una cosa es conocerle conocerle algo porque no podemos conocerle todo otra cosa es amarle por lo que le hemos conocido pero después de eso sigue la otra confianza de confiar en él y después sigue en la otra en abandonarnos en él fases del amor bueno ¿quién más opina de esto tan bonito de este tema? hermano ¿cómo te llamas? mi nombre es Horacio Urbano vengo de Sibondoy Putumayo por respecto a lo a lo de la voluntad de Dios uno muchas veces acepta la voluntad de Dios pero únicamente en esos momentos de alegría de felicidad le decía yo precisamente anoche Manuel que difícil es aceptar la voluntad de Dios realmente en los momentos en los que estamos pasando dificultad muchas veces nosotros queremos decirle al Señor Señor yo te amo Señor yo te quiero seguir yo voy con toda pero cuando estamos con nuestro querer humano pero cuando tal vez el Señor no lo coloca por medio de una dificultad decir que no sea precisamente con nosotros sino que sean con nuestros familiares con alguna persona que difícil ya es empezar a aceptar la voluntad de Dios ya no aceptamos esa voluntad con la misma alegría con la que le aceptamos cuando nos permite sentir esos momentos de felicidad en los que compartimos con nuestros familiares con nuestros seres queridos porque cuando llegan los momentos de turbulencia muchas veces queremos dejar de aceptar esa voluntad de Dios que tiene con nosotros y no le podemos entender como Él nos está pidiendo que le entendamos que ella es hermano muy bien podemos concluir una cosa ir sacando profundas conclusiones si la alegría es la voluntad de Dios la verdadera alegría es Él la verdadera alegría es Él mírame mirarte y alégrate eso podíamos decir en el Santísimo mírame mirarte Él te podía decir mírame mirarte y alégrate infinitamente porque te estoy mirando te estoy viendo porque eres mi Hijo amado esa es la inmensa alegría sentirnos amados de Dios y saber que Él me está mirando me está amando que Él es mi Padre amén entonces mi niña yo quería compartir Rodri bueno yo vengo de Ecuador soy Shelly vengo del Valle de los Chillos muy cerca del Valle de los Chillos hay que bajar de Quito un poquito y llegan unos valles y son muy lindos y por ahí he estado muchas veces y me parece lindo esa zona del Ecuador todas las zonas del Ecuador son lindas adelante bueno yo justo ahora meditando en lo que mencionabas del santo abandono pensaba en la alegría de los santos y precisamente lo que decías hace rato que la alegría no solo es estar hua 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 no solo estás riendo se me acordaba de una anécdota que leí alguna vez de San Francisco de Asís creo que era del libro de las florecillas y él le decía a Fray León que estaba siempre con él le decía hoy te voy a enseñar lo que es la verdadera alegría entonces lo llevaba a caminar era en una época donde había mucha nieve era muy invernal y le decía la alegría no es predicar por todos los pueblos no es hacer milagros pero esta noche te voy a mostrar lo que es la verdadera alegría y le decía la alegría es que un día en una noche de nieve como esta tú vayas a la casa de tu mejor amigo y le toques la puerta con los pies descalzos con mucha hambre a pedirle un pedazo de pan entonces que tú le toques la puerta y que él al abrirte vea tu rostro te insulte te golpee y te diga que te vayas la alegría verdadera es que tú puedas salir de esa casa sin haber perdido la paz de tu corazón entonces me ponía a pensar en eso que la alegría no solo es estar pues como decías tú riéndose sino que es algo que va en el abandonarse a la voluntad de Dios si me pasa eso es porque Dios quiere y lo que Dios quiere como decía Santo Tomás Moro aunque se vea muy duro es siempre lo mejor es siempre lo mejor entonces todos se consiguen la alegría todos se consiguen la confianza todos se consiguen el abandono alegre aún en medio de la tribulación la alegría es el abandono y la confianza la certeza de sentirse amado bien vamos a muy lindo lo que dijiste Sheila hermoso ven que las cosas que se leen no se olvidan que uno muchas veces se preocupa de que lee y dice pero no se me queda nada y resulta que si tú lees simplemente por curiosidad o por leer eso se pierde pero si lo que lees lo amas jamás se olvida ¿si? o sea que hay que leer para llevar al corazón y en el corazón todo se queda porque en el corazón en el alma reside el amor y el amor es eterno y nunca se pierde el amor no se pierde ¿amén? y más si es con Cristo pues permanecer en mi amor si permanecen en mi mi padre y yo vendremos hacemos una morada en ustedes y pueden pedirme lo que quieran y se les considera permanecer en mi amor es permanecer en mi voluntad y eso produce frutos impresionantes porque ahí quiere vivir Cristo y que Cristo viva en nosotros que nos participe de su vida es inmensísima alegría inmensísima alegría que se debía meditar muchísimo por eso perder la gracia perder a Cristo perder esa participación de la vida divina es la muerte del alma es la muerte eterna es sacar a Dios y es el eso sí es motivo de inmensísima tristeza temale al pecado el Señor lo dice temale al demonio porque por mucho que usted pueda estar atribuido atribulado por el demonio si usted está en la gracia de Dios no pasa nada padre pide petel china lo pueden ver pero estar en pecado es mucho más grave porque eso puede arrojarte al infierno cierto que sí pero sí es de temer vamos a escuchar este tema tan lindo que quiero que ustedes lo meditemos despacio hay un libro que para mí ha sido motivo de gran meditación y que es una revelación que el Señor le hizo al padre Gastón Courtois en francés no sé francés no sé pronunciarlo los que están en francés pueden pronunciarlo mejor Gastón Courtois no sé cuando el Señor habla al corazón este este Gastón es un sacerdote y el Señor le revela en locución interior cosas muy lindas y hay un capitulito muy precioso sobre la alegría quiero que meditemos aparte de esto dictado por el Señor la revelación privada bien escogida es muy buena obviamente después de estar en la revelación pública de la iglesia en el evangelio que es lo que nos hace saber si algo se puede leer o no leer porque si está en contra del evangelio o de la revelación de la iglesia de la tradición apostólica y del magisterio ojo alerta no se puede leer pero estos libritos sirven como para enamorarnos más la revelación privada tiene una función de enamorarme más dice el Señor es que no sé no me atrevo como a partir está tan lindo por todas partes vamos a leer por aquí saca la alegría de mí aspírala para que te inunde para que te inunde más y puedas mejor suministrarla en torno a ti no te olvides de mi mi electriz serenidad si esa serenidad hecha de esperanza de confianza en mí de entrega incondicional a mi providencia es participar en la alegría de Cristo cuando uno pierde la paz del corazón por rabia por odio por desespero por cualquier cosa está perdiendo la alegría de Cristo la paz del corazón es alegría serenidad vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo os aliviaré es decirles daré mi alegría y mi confianza y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón lo contrario a la mansedumbre es la como el estado de zozobra de guerra de de atacar a todo el mundo de de repotencia de estar iracundo lleno de ira de rabia de eso es no tener paz y y la otra y la otra parte es yo soy humilde de corazón la otra parte entonces es soberbios entonces la impaciencia que es falta de serenidad y la soberbia que lleva al orgullo a atacar al otro a menospreciar a herirlo son cosas no propias de la voluntad divina entonces aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón ese es un secreto de la alegría la serenidad bien sigamos participa en la alegría del cielo y en la alegría de tu señor nada te impide que acumules con ella porque hay una alegría en la que tenemos que participar nosotros que es la alegría de los santos la alegría de los justos la alegría de los santos ángeles la alegría de maría maría en este momento estará como estará ella al lado de jesús feliz plena pero pero hizo lo hizo así pasando por momentos de infinito dolor pero también de voluntad divina a ver suponiendo que la virgen maría en medio de estas cosas los apóstoles cuando iban subiendo al calvario les hubiera dado por llenarse de valor entre comillas ir a pegarle unas trompadas a todos esos judíos a esos soldados pues no judíos sino romanos y quitarle la cruz de Cristo y decirle no hacer pues una revolución allá para impedir que Cristo fuera crucificado y la virgen maría estuviera viendo eso a pesar de que estaba en un momento de gran angustia por verlo que hubiera hecho la virgen entonces que dicen hubiera dejado que eso pasara no porque ella en su corazón sabía cuál era la voluntad de Dios lo sabía y por eso estaba fuerte y por eso permaneció ahí porque ya sabía que iba a pasar es más cuando la cuando la presentación en el templo ella vio eso entonces sabía que había llegado el momento entonces ¿qué le hubiera dicho a los apóstoles? que ánimo pues que en vez de ir a apedrear aceptaran la voluntad de Dios así es era la primera navidad dice acuérdese lo que le dijo a Pedro apártate eso lo estaba diciendo hacía rato ya llegó el momento ofrezcamos acompañémoslo es dolorosísimo pero esa es la voluntad de Dios ¿cierto que sí? entonces eso pasa como cuando mi papá murió en mis brazos pero ya era el día ya era la hora ya no había nada que hacer yo le hubiera dicho a Dios señor pero yo te he pedido por él pero ¿por qué te lo llevas? pero ¿qué pasó? era la voluntad de Dios que bendito es la alegría mi papá ya iba a descansar ya iba a llegar donde el señor aunque yo estuviera en ese momento pues en esa dificultad tan impresionante ¿me comprenden esto? tanto mi papá tuvo que aceptar que ya se iba como yo tuve que aceptar que ya el señor se lo llevaba así es la vida la voluntad divina sea la guía de nosotros en nuestra vida el eje de la confianza de la serenidad pero para permanecer en esa voluntad divina ¿qué se necesita? ¿dónde está escrito la voluntad de Dios? ¿dónde hay un libro que dice ahí está la voluntad de Dios? la palabra de Dios ahí está escrito eso hermano ¿cómo seguiste tú? bien bueno voluntad divina hermano bueno entonces muchachos sigamos analizando ¿están contentos? sí no es necesario ser rico ni gozar de buena salud para ser feliz la alegría es un don de mi corazón que yo otorgo a los que dilatan el suyo viviendo para los demás pues la alegría egoísta no tiene duración ¿por qué? ¿cuál es la alegría egoísta que no tiene duración? pecado solo persiste la alegría del don es lo que caracteriza la alegría de los bienaventurados o sea la alegría de servir de darse de ofrecer ¿cierto? de dar es la gran alegría ¿hay más alegría en dar que recibir? entonces el señor le dice al padre mírame mirarte y sonríeme intensamente que te estoy mirando ¿cierto? muéstrate alegre por mí muéstrate alegre para complacerme muéstrate alegre por comunión con mi alegría bien lo sabes tú la verdadera alegría soy yo el verdadero aleluya substancial en el seno del padre soy yo y nada deseo yo tanto como el haceros compartir algo de mi inmensa alegría ¿por qué tantos hombres están tristes cuando yo los he creado para la alegría? los unos están agobiados por las preocupaciones de la vida material cuando bastaría confiar en mi providencia para hallar por lo menos la serenidad otros están dominados por el orgullo mal reprimido la ambición decepcionada y decepcionante la envidia amarga y amargante la envidia amargante oigan esto otros están en la búsqueda de los bienes materiales que nunca lograrán hartar su alma otros son víctimas de sus fiebres sensuales que impermeabilizan su corazón para los deleites espirituales otros por fin no habiendo podido comprender la pedagogía del amor que encierra todo sufrimiento se rebelan contra él rompiéndose la cabeza contra la pared en lugar de colocarla sobre mi pecho donde yo podría consolarles donde yo podría reconfortarles y enseñarles a valorar su cruz de tal manera que esta la sostenga en lugar de aplastarles hermoso ¿no? pídeme que mi alegría se incremente en el corazón de los hombres empezando por el de los sacerdotes y religiosas y religiosas a ellos les corresponde ser por excelencia los depositarios de mi alegría y convertirse en canales providenciales de la misma alegría de tal manera de tal manera que esa alegría santa estoica confiada se traspase a los demás si supiesen el mal que hacen y que se hacen al no abrirse al cántico interior de mi alegría divina y por no armonizarse con el ritmo de esa misma alegría en ellos nunca se les repetirá bastante que nada de lo que les torna amargos y tristes viene de mí y que toda alegría incluso la alegría en la fe y la alegría por la cruz es el camino real para llegar a mí y para permitirme crecer en ellos la alegría de la cruz impresionante o sea que nunca se puede perder la alegría aún en la cruz ¿está bien? aliméntense en de mí cuando tengan el corazón totalmente hinchado de alegría emiten rayos de ondas de alegría en favor de todos los que están tristes desamparados melancólicos cansados agotados agobiados así ayudarás a tus hermanos ¿amén? mi niña ¿de dónde vienes tú? ¿cómo te llamas? mi nombre es Daniela y vengo de acá en Medellín ¿eres paisa? sí pues me parece muy impresionante Rodri lo que acaba de decir pues la lectura y lo que hemos hablado pues que la alegría es permanecer en la voluntad de Dios y que también el Señor habla mucho ahí de que primero tener esa alegría y ese gozo en el corazón uno muchas veces piensa que la alegría es estar sonriendo es estar siempre hablando es siempre como ser sociable uno piensa que eso es la alegría pero o sea lo que hemos hablado y lo que acabas de leer uno comprende que la alegría viene desde el corazón o sea mire que el Señor dice que cuando tengas ese corazón hinchado de alegría puedes ir a transmitirlo a los demás entonces uno muchas veces piensa que la alegría es estarlo uno siempre como sonriendo y no es así es estar tener el corazón en paz tener el corazón con gozo tener el corazón alegre en el Señor pero obviamente eso se tiene que manifestar pero primeramente tiene que ser interiormente dentro de uno entonces me parece muy increíble que la alegría está dentro de uno mismo pero porque tiene a Cristo él es mi gozo él es mi apoyo si estoy en su querer no hay problema pero yo pregunto ¿se puede tener alegría sin Dios? no serían alegrías egoístas una alegría momentánea si pues pasajera digamos porque no sería una felicidad humana ahora se le ofrece a Dios no solamente la cruz y los sufrimientos sino se le ofrece también la alegría si claro en la alegría en el dolor en la enfermedad en la salud como en el matrimonio de la iglesia católica así es el matrimonio con Cristo del alma con Cristo es decir ser uno con él como un matrimonio para toda la vida ese es nuestro bautismo en la alegría en el dolor en la tristeza en la enfermedad jamás me desapararé de Cristo nunca ¿ustedes tienen presente eso? ¿ah? eso es un matrimonio el bautismo es un matrimonio total incluso Rodri muy lindo eso que tú dices de ofrecer la alegría porque a veces nosotros tenemos la concepción de que vamos a ayunar entonces vamos a ofrecer este ayuno o tengo esta dificultad vamos a ofrecer esta dificultad pero por ejemplo las alegrías a veces las dejamos simplemente ahí y saben que uno cuando está en Dios es más las alegrías que vive que las mismas tristezas y dolores entonces esas alegrías o por ejemplo a veces cuando uno se come una comida bien rica así como uno ofrece el ayuno y bueno me voy a comer este pan y agua este viernes o esta comida para comer a ofrecerle al Señor las comidas ricas Señor gloríate aquí en esta comida rica o en estas cosas lindas que estamos viviendo así es hermano miren yo me pregunto una cosa ¿qué sentirá una persona que está en pecado mortal en el momento en que se va a dormir y no sabe si amanece? miedo miedo es cierto pero el que tiene a Dios en el corazón dice tú estás en mí yo en ti Jesús Jesús buenas noches mi Jesús ahí estás si estoy contigo nada me pasará así me muera seguiré contigo entonces es una alegría muy grande dormirse estando en gracia de Dios y en su amor y en su caridad ¿qué miedo vamos a tener? pero el que está en pecado mortal qué miedo saber si si se levanta de pronto en dónde porque el infierno existe el que vive en Dios muere en él el que vive apartado de Dios en él perecerá el que vive en el pecado en él perecerá bravo eso entonces tenemos que predicar mucho de esas verdades que se han dejado de predicar pero esa conciencia hay que despertarla porque son dogmas de fe y no estamos haciendo terror y no estamos generando pánico el pánico y el terror es desconocer la verdad ya que la verdad nos hace libres cuando las personas no saben el horrible el horrible del pecado y ustedes no decírselo eso sí es terror el terror silencioso de la muerte eterna que se difunde por todas partes por no decir la verdad ¿sí? ¿qué ibas a decir mi niña? ¿de dónde eres? ¿cómo te llamas? bueno Rodri mi nombre es Jensi vengo de la localidad de Fusagasuga bueno cuando empezaste a leer esa parte que acabas de leer yo empecé a recordar mi proceso de conversión literal porque digamos que en el mundo aparentemente vivimos felices y experimentamos pues una felicidad pues como momentánea ¿cierto? como una alegría que creemos es de Dios lo digo porque en mi caso pues yo servía a Dios desde muy pequeña pero cuando yo llegué al retiro de conversión descubrí que yo no sabía que era la alegría porque no entendía cuál era el amor de Dios o sea yo sabía que Dios me amaba porque todo el mundo lo decía pero cuando entendí que Dios y cuando experimenté que Dios me amaba pude entender que era la alegría que sentía mi corazón se pudo saciar mi corazón de algo que le hacía falta y así mismo lo pude ir a dar desde el llamado a ser misionera ¿sí? ese apostolado que el Señor me pide hombre tú ya recibiste ahora tienes que ir a darte a los demás y de qué manera entonces lo primero que uno recibe en el retiro es como ese fuego ese querer que todo el mundo vaya a retiro que todo el mundo conozca el amor de Dios entonces sale uno y como que sonreía a todo el mundo en la calle y decirle Dios te ama entonces es manifestar eso y es una obra de caridad que hacemos con el otro también porque mucha gente puede tenerlo todo pero no tiene alegría en su corazón así es entonces es vivir la caridad con el otro de esa manera o sea manifestando la alegría y podríamos decir lo siguiente también muy lindo lo que acabas de decir cuando veamos personas angustiadas desesperadas uno podría hacer lo que se hace con los niños sana que sana colita de rana si no sana hoy sana la mañana que en otras palabras no le dijo nada es cierto nosotros no podemos aplicar ese mismo criterio con las personas que veamos ya adultas o por ahí a un lado los niños simplemente no tranquilo eso va a pasar no pasó nada tal cosa no lo primero que hay que hacer es decirle a la persona que está sufriendo que se confiese que se arrepienta de sus pecados si no tenemos un sacerdote ahí para que puedan unirse a Cristo entonces la gran tabla de salvación de los sufrimientos y las angustias en la vida es darle a Cristo recibe a Cristo no es solucionarle el problema de inmediato sino darle a Cristo en primer lugar y si está en tus manos ayudarle con la caridad de Cristo darle la salud del cuerpo la salud material dándole algo con que comer donde dormir etcétera alguna de las cosas que lo alivian su alma claro que sí pero lo primero la primera caridad es dar a Dios que la persona se arrepienta de sus pecados para que salga del sufrimiento que no sirve para que empiece a andar en el sufrimiento que sirve y en el ofrecimiento que sirve puede que ese sufrimiento anterior sea que Dios la está llevando a encontrarse con Dios entonces una vez que se encuentre con Dios Dios o sea como una especie de corrección que Dios hace con muchas personas que no había encontrado Dios manera de llevarlo a su corazón sino a través de un sufrimiento fuerte temporal pero necesario porque es preferible que un hijo sufra un poco a que no se condene a ver si ustedes ven que un hijo de ustedes se va a tirar por un precipicio y está ahí en el precipicio y usted logró agarrarlo del pelo él te dirá pero me está arrancando el pelo yo digo no pero te estoy salvando la vida eso pasa muchas veces o no ay mamá pero me está arrancando el pelo pero no me hagas tan duro hijo eso es lo de menos te estoy salvando la vida ¿entendieron esto? muchas veces nosotros le decimos a Dios eso ay señor pero no me hagas tan duro el señor te diría hijo te estoy salvando a ver mi niña ¿cómo te llamas Nicole? Nicole mi nombre es Nicole y vengo de Bucaramanga bueno yo meditaba en esto y me parece impresionante la alegría es un fruto del Espíritu Santo y sabemos que estos frutos son pequeños deleites que el Espíritu Santo nos da de lo que será nuestra patria celestial y meditado profundamente en que cuando el ángel se le aparece la Santísima Virgen María le dice alégrate llena de gracia entonces la verdadera la verdadera alegría solamente está en la gracia del Señor las personas que experimentan estar completamente en gracia vivir en esa gracia tienen la plena certeza de una alegría verdadera no de una alegría que brinda al mundo no una alegría que viene completamente del Señor y que sacia las necesidades de nuestra alma porque claramente es el único que conoce lo que nos hace verdaderamente felices el mismo entonces me parecía muy impresionante eso y también meditaba un poquito en las bienaventuranzas porque las bienaventuranzas dicen felices los que sufren los que lloran y es verdad el único camino que hay hacia Jesús que habíamos concluido que es la verdadera felicidad es la cruz y muchas veces miramos la cruz como con tanto repelo así como uy no por este lado no Señor por el camino más fácil por donde menos me duela pero de pronto en la voluntad de Dios así sea el camino que más duela es donde más felices vamos a ser y es donde en realidad nuestra alma se llenará completamente que belleza mire como el Espíritu Santo le sopla a todo el mundo y le sopla muy bien la niña bueno yo meditaba algo del libro una frase que me quedó muy en el corazón repita tu nombre y de donde vienes bueno mi nombre es Daniela Luna vengo de Sibundo y Putumayo adelante Danielita dice aspira a la alegría para que te inunde entonces aspirar la alegría es aspirar a ser la voluntad de Dios y yo podía meditar que cuando estamos tan lejos de la voluntad de Dios o sea es imposible ser alegres es imposible estar felices y eso es lo que hace hoy el mundo alejarse totalmente de la voluntad de Dios por eso uno se encuentra en la calle personas que son poco felices y lo conecto con la otra frase que decía no es necesario ser rico para ser feliz porque uno conoce personas que por así decirlo lo tienen todo en el mundo no les falta nada pero les falta lo más importante que es el Señor y tú les preguntas ¿eres feliz? y no te va a responder te va a decir que no o es una falsa alegría y nosotros que hemos encontrado el tesoro que hemos encontrado aquel que es todo ¿por qué no ser alegres? aunque a veces no entendamos esa voluntad divina pero es ese llamado a ser alegres aún sin entender la voluntad de Dios pero sí aceptándola con alegría y con amor hermoso miren que belleza de meditación ven que el Espíritu Santo está en todos ahora miren esto como comunidad como movimiento Lazos de Amor Mariano para mí es inmenso el motivo de alegría ver que ayudamos a que muchas personas se conviertan ayudamos a que muchas personas se consagren a Jesús a través del corazón de María que es una es una consagración pedida por la misma iglesia como lo dice el Papa Juan Pablo II en un documento que se llama Rosario Virgen de María donde pide la consagración que él hizo pero es de inmensa alegría saber la forma como nosotros vivimos en Lazos de Amor Mariano donde ustedes no ven nunca y Dios lo permite así que siempre sea así a un misionero mirándolas a ustedes con impureza abrazándolas mal sobrepasándose en toques en cosas en palabras en gestos ¿no les parece muy lindo la manera como nos tratamos el respeto que hay en la comunidad? por lo tanto eso es motivo de gran alegría porque eso es voluntad divina que nos faltarán muchas cosas pero en estas fundamentales que nos apartan de la voluntad de Dios aquí tenemos aquí tenemos esa alegría de tratar de cumplirla a morir y eso es inmensa alegría cumplir el reglamento es voluntad divina porque el reglamento es todo evangelio y y pido que ustedes lo amen lo vivan lo conozcan y se sientan gozo en esto aún en normas que parecen como raras pero que cuidan es el corazón de ustedes como esperar un poco para enamorarse habiéndose enamorado primero del que enseña a amar parece muy lindo ¿no? sí eso es hermoso primero aprender a amar del que enseña a amar y no de alguien que me quita el amor de Dios eso es un principio grande un principio divino el orden del amor son los papás los que me enseñan el amor de Dios cuando son buenos padres pero ellos me están diciendo de dónde recibieron ese amor esa entrega esa pureza esa dedicación por sus hijos viene de Dios producto del sacramento que han recibido y de la gracia divina entonces hay muchas alegrías inmensas alegrías porque el amor es alegre servicial sin envidia no quiere aparentar esa es esa es la alegría del amor que que Pablo en ese versículo tan precioso en ese capítulo la primera de Corintios 13 de lo más hermoso que hay en la palabra de Dios siendo toda linda pero describe el amor como es manera que yo me siento muy contento en este momento con ustedes participando de la alegría de Cristo de servirle a él de servirle a los demás que es lo mismo que servirle a él entonces de ver tantos jóvenes que vienen acá de esta casa a formarse a aprender a dedicarle un tiempo a Dios de su vida que nunca se les olvidará para mí es motivo de gran alegría hermano decir pues que el amor de Dios es tan pleno que cuando uno creemos haber alcanzado como ese momento de felicidad incluso estando con Dios él no se deja realmente ganar en generosidad nos decía Freddy la primera noche en la que nosotros teníamos el contacto con él decía el Señor se vale de todo momento y de toda circunstancia para seguir a nosotros consolándonos para seguir sanando esas heridas que aunque pareciesen ya haber tenido una cicatriz en nuestra vida él conoce y sabe que nos hace todavía falta y es precisamente en eso cuando él vuelve y nuevamente abre esa herida que en nuestras vidas ha quedado alguna cicatriz él vuelve y las abre nos decía Freddy y saca eso que aún todavía está ahí adentro que está causando dolor que exteriormente lo podríamos decir tenemos felicidad pero el Señor nos quiere dar una felicidad plena eso me sucedió en mi caso les compartía yo cuando venía acá vengo con la intención de encontrar el amor porque aún no lo había encontrado plenamente pero el haber estado viviendo en ese momento y ahorita hablando de la voluntad y de la plenitud en el amor me recordaba eso lo decía yo y en el Santísimo Señor he sentido tu amor que hermoso esto sí quisiera resaltar algo de lo que tú has dicho muy sabiamente así como hay dolores falsos hay alegrías falsas hay cruces falsas y alegrías falsas a ver que piensan ustedes que puede ser una alegría falsa el mundo o sea lo mundano el pecado tiene a veces alegrías que parecen que parecen buenas aparentes cierto pero es un espejismo el placer más llevado el placer más llevado es una alegría aparente pero te separa de Dios o sea es una alegría una falsa alegría ¿está claro esto? ¿usted puede robarle a una persona un poco de plata y comprarse una casa y un carro y etcétera pero pregunto ¿es alegre? no ¿por dentro? dice pero tendré que pagar quien sabe cuánto por esto ¿ah? horrible Roddy ahora que decías es que el pecado era como un espejismo que le muestra a uno como esa falsa alegría lo que hace realmente es la persona cree que está siendo feliz pero lo que realmente está haciendo es la persona más desdichada del mundo porque lo decíamos al principio fue una de las conclusiones que tú sacaste y era que la alegría es Jesús la alegría es Dios la alegría es estar en la gracia y el pecado lo que me hace es apartarme de la gracia entonces lo que hace el mundo el pecado es darme la vuelta como voltearme la arepa y mostrarme algo malo como algo bueno cuando realmente lo que estoy haciendo es alejándome totalmente de Dios que vive en mí lo estoy echando de mi corazón con ese pecado si ahora hablemos de lo que sería una cruz falsa a ver como sería una falsa cruz un falso sufrimiento un sufrimiento que no es de Dios algo que se provoca que no es de Dios que eso sea sino que uno mismo lo provoca pero hazlo con el micrófono lo tienes ahí si por ejemplo una persona que se entrega a las drogas va a sufrir mucho y ese sufrimiento lo quiere Dios no no el sufrimiento el odio el odio el usted desahogarse odiando eso es un bueno el odio de por si es una cruz que usted trata siempre de usted lleva ese sufrimiento buscando quizá una venganza o deseándole el mal a otro cierto entonces hay una mezcla de un en el odio hay falsa cruz y falsa alegría porque usted descansa cuando oje venga que cosa tan pesa es que hoy siquiera lo maté cierto que alegría descansé jua 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 que alegría pero pero mientras tanto me estoy consumiendo me estoy quemando por dentro como si tuviera una cruz gigante que falsedad o sea que hay fuego el fuego purificador por no amar y hay un fuego por odiar hay dos fuegos el fuego del infierno y el fuego del puratorio miren el uno es purificador y el otro condenatorio y eterno ojo con eso mi niña entonces podríamos concluir que las cruces falsas son todas aquellas que no vienen de la voluntad de Dios sino que el mismo ser humano las provoca y se desencadenan de los pecados el odio vendría a ser una ausencia del amor de Dios entonces eso causaría sufrimiento en el corazón de quien lo tiene y aunque crea que está siendo feliz está antes creando más amargura en su ser y no va a experimentar la verdadera felicidad que procede Dios y que da plenitud a toda el alma has concluido maravillosamente que bonito definir y concluir es difícil pero lo has hecho perfectamente ahora miren esto si usted se casa con una persona en unión libre y le toca un matrimonio bien difícil y muchos problemas y podrá tener también alegrías pero puede ofrecer eso a Cristo puede ofrecer esos sufrimientos y esas alegrías en ese matrimonio que no es con Dios ¿por qué no? porque no está en gracia a ver ¿por qué una persona en pecado no puede unir sus alegrías y sus cruces a Cristo? esos esos méritos que tiene ayudarán para su propia conversión esos o sea ese sufrimiento ofrecido cuando no se está en gracia serán usados para la conversión de ella de esa persona más no para ofrecerlo por de pronto por los pecadores o por algún acto en especial así es así es hermano pero miren esto ¿qué se llama ofrecer? unir entonces tú con el alma sucia de pecado te puedes unir a Jesús limpio en cambio cuando nos unimos es te unes a corazón de Cristo en gracia de Dios tú puedes unir todo a Él el dolor la alegría la cruz todo lo puedes unir porque es el mismo sufrimiento Cristo sufrí en ti yo en Él juntos por los demás por la salvación de los hombres por mi propia alma y por los demás pero cuando yo estoy en pecado yo no me puedo unir a Él ¿por qué? porque entonces hago un sacrilegio mi alma manchada unida a la de Cristo sin arrepentimiento porque se puede unir una alma sucia a la de Cristo pero pasando por el sacramento de la confesión ¿está claro? en ese momento ya ahí sí es otra cosa porque Cristo lo lava primero para poderse unir a ver la verdadera unión está en la en la comunión pero para poder llegar a esa comunión tiene que haber pasado primero por la confesión pero entonces ¿cómo puede unirse ofrecer alegrías y cruces y dificultades a Cristo sin haber pasado por el sacramento de la confesión? no se puede y ahí un argumento potente por lo tanto nuestros hermanos evangélicos deberían mirar este concepto tan impresionante primero la confesión y luego la comunión para poderse unir al corazón de Cristo con un alma limpia habiendo pasado por la purificación de la confesión adelante Julián Rodríguez ¿qué hace por ejemplo una pareja que vive en unión libre reconocieron se dieron cuenta que están haciendo mal pero no han podido solucionar su dificultad no pueden recibir la confesión mientras que estén viviendo juntos no pueden recibir la comunión pero tampoco tienen el anhelo de ofrecer todo eso a Dios pero no están en gracia digamoslo así literalmente hablando esos por ejemplo sacrificios que ellos hacen las cosas que quisieran ofrecer a Dios que por ejemplo una persona en gracia se da automáticamente el hecho de unir todos los sacrificios se une a Dios en estas personas que quieren hacerlo pero porque no pueden recibir la absolución porque no pues no están todavía ese anhelo de unir las cosas a Dios ¿dónde queda? o definitivamente se pierde? no el anhelo sirve porque entonces si no hay una gracia de conversión Cristo entiende el dolor de porque yo te voy a poner un ejemplo ¿qué siente un niño que quiere mamar del pecho de su mamá pero no puede y la mamá con sus senos llenos de lechita y no puede dárselo la mamá siente tristeza porque tiene como saciar a su niño pero el niño no puede y desea pero no puede entonces la mamá haría lo que sea necesario para que su hijo pueda beber ¿está claro o no? eso hace Cristo cuando ve el dolor del niño y Cristo desea saciar de su gracia de su amor a esa persona entonces pueden ofrecer ese dolor que sienten de que ver a todo el mundo que va a acumular y yo no puedo ir para que Dios me ayude a solucionar las cosas y poder recibir la gracia de Dios bien sea que su matrimonio pueda tener un proceso de anulación o bien sea que vivan agradando a Dios sin tener relaciones sexuales que también se puede en ciertos casos y con un permiso de la iglesia pudieran comulgar pero teniendo pues como una virtud probada y se puede hacer en otra iglesia donde no generen escándalo ¿ven? no todo es sexo en la vida hay muchas salidas pero Dios ayudará si realmente se ofrece ese dolor mi niña ¿cómo es que te llamas? Lina y vengo del santuario a ver Lina cuéntame entonces con lo de ofrecer podríamos también decir que una persona que no es tan gracia a Dios al ofrecer ofrecer es dar como una ofrenda a un ser que se ama entonces iría manchada y sucia pero sin embargo Dios derramaría una gracia especial para que esa persona se pueda encontrar con Dios o pueda recibir lo que necesita para su alma entonces es un amor imperfecto es un ofrecimiento imperfecto porque lo mismo que hizo esta niña de los se acuerdan que había una samaritana creo que quería recibir de Cristo una gracia pero ella era samaritana sí samaritana no la de los perros las migajas era samaritana cierto es decir había una dificultad entre los samaritanos y los judíos porque había una división entonces los tenían como desterrados entonces ellos se sentían como apartados entonces casi que los los judíos pues no iban a visitar estas tierras como la mujer del pozo como esta otra mujer y entonces ellos decían nosotros estamos apartados de la gracia ya está aquí reconocemos el mesías pero el mesías por esa separación no nos puede dar sus gracias pero ella tenía fe y le decía señor el señor la aprobó y le dijo no pero es que estas cosas no son para los perros como decían en su época que ellos eran unos perros pues como de esos sarnosos que vienen a robar la comida eso era una frase no de Cristo sino de la época él le dice eso como quien dice a ver que reacción tiene en su corazón porque conocía el corazón de esa mujer y sabía que era buena entonces ella responde hermosamente entonces por lo menos que las migajas caigan y eso terbarató el corazón de Cristo entonces le concedió lo que ella pedía entonces Dios concede esas gracias de conversión al que sufre por no recibirlo señor yo quiero ya que no puedo recibirte sacramentalmente venida lo menos espiritualmente a mi corazón y ayúdame entonces aunque corporalmente no se puede unir porque solo se une el que está en gracia de Dios un cuerpo limpio con el cuerpo de Cristo limpio el alma limpia con el alma de todas maneras el deseo de recibir el Espíritu de Dios ayuda enormemente Dios concede las gracias y escucha a esa persona Dios escucha al que está en pecado hola Rodríguez yo tengo un testimonio muy bonito que es de mi familia o sea mi mamá y mi papá se casaron hace una ¿cuál es tu nombre? a mi nombre es Sara y soy de Cartago ¿cómo te llamas? Sara resulta que ellos pues hace nueve años nosotros conocimos al señor por medio de lazos y todo pero mi mamá tenía una imposibilidad de recibir la comunión de estar en gracia porque mis papás están en unión libre ella deseó muchísimo porque o sea era un dolor gigante ella lloraba y quería quería pues comulgar quería estar en gracia pero pues las situaciones no se podían ella duró nueve años orando ofreciendo o sea su sufrimiento yo no digo que el señor pues desperdicie eso ahí porque al final la voluntad de Dios se vio así patentica porque la nulidad se dio en quince días oiga o sea duró ya nueve años sufriendo pues todo el mundo le decía tenga fe en la voluntad ores y todo ese sufrimiento ella se lo entregaba al señor y en quince días el señor le dio la nulidad y se pudieron casar entonces no es que pudiera unirse totalmente a la cruz de Cristo por no estar en gracia de Dios pero Dios si escuchó su oración su deseo escuchó ajá y eso lo escucha y si Dios no escuchara al pecador pues nadie se convertiría o sea ahora Dios escucha más al pecador o sea ¿se acuerdan de la oveja perdida? deja las noventa y nueve y va a la que está perdidita o sea si hay dos personas pidiéndole al señor aunque él escucha a todos por igual porque él es Dios pero un ejemplo si hay una petición de una persona que está está bien y otra que está metida en la grande Dios inmediatamente dice venga y la rescata ¿cierto que sí? eso haríamos nosotros aunque las oraciones de las personas en gracia de Dios son profundamente escuchadas por Dios porque son sus amigos pueden pedirme lo que quieran y se les concederá los dos son escuchados pero Dios atiende con mucha premura al pecador el catecismo está que el hombre es capaz de Dios así está por lo más profundo en el pecado que es el Dios le oye su súplica ¿cómo te llama hermano? Jefferson estás diciendo una cosa supremamente sabia ¿qué dice el catecismo Jefferson? el catecismo dice que el ser humano es capaz de Dios es decir el hombre puede estar en lo más profundo del pecado en lo más hondo y así así haya una una súplica sea la más diminuta Dios la escucha así es hermano esa es su infinita misericordia y esa oración es escuchada siempre por eso es una persona que en el último instante de su vida diga Jesús ten misericordia de mí se salva así esté en grande pecado amén bueno muchachos vamos a cantarle al Señor a celebrar este encuentro tan lindo qué alegría estar acá vamos a celebrar esa alegría cuéntame cómo te llamas y dónde eres quién te enseñó a tocar guitarrita mi nombre es Daniela vengo de Ambato, Ecuador y no, no es mi guitarra me la presta bueno y cómo has pasado acá en la casa dime cómo te ha ido cuánto llevas en el proceso aquí de cierva vacacional un mes un mes y qué tal es la mamá de ustedes aquí de las ciervas una bendición una bendición nos ha mostrado una bendición han aprendido mucho muchas cosas sí totalmente y qué tal es el papá de los ciervos un poco enfermito buen papá buen papá buen papá qué bien es un periodo con alegría por enamorar porque es que Manuel tuvo el problema de que le dio una apendicitis siendo papá de los ciervos nunca nos había pasado esto o sea que hay bendiciones porque pudiste ofrecer todo esto qué belleza bueno adelante la representación de Ambato bueno vamos a cerrar los ojos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amado Señor te damos gracias por todo lo que nos ha enseñado sobre la alegría le pedimos que podamos conservarla que podamos mediante este fruto del Espíritu Santo como un medio tan grandioso que nos das desde el cielo el poder ser santos el poder amar esa cruz tan hermosa como decía San Agustín Jesús sin la cruz nunca ni la cruz sin Jesús un día me llamaste y lo dejé todo y como tu madre te dije que sí y a partir de entonces vivo alegrías también me amas también me amas pero aquí estoy Señor cayéndome y levantándome pero eso no importa porque estás conmigo y yo te debo tanto y es que yo te amo tú eres mi todo yo sin ti soy nada y yo sin ti no soy más que polvo porque eres lo más grande que tengo y no te dejaré yo siempre iré donde tú me quieras enviar y voy a pelear voy a luchar yo voy a confiar me voy a armar de fe esperanza y caridad yo me gloriaré en tu pasión y tu cruzera el signo de tu amor que llevo en mi corazón que llevo en mi corazón yo tengo una espina que amada en mi carne es el enemigo que me hace sufrir te he rogado tanto para que la partes pero otra extraña lógica me ha enseñado que me basta tu gracia porque tu fuerza se manifieste en mi debilidad y ahora que lo entiendo yo me enorgullezco de ser tan frágil para que tu fuerza viste en mi y ahora me complasco en soportar tantas penurias por ti y ahora que soy débil es cuando más fuerte soy y voy y voy a pelear voy a luchar yo voy a confiar me voy a armar de fe esperanza y caridad yo me gloriaré en tu pasión y tu crucerá el signo de tu amor que llevo en mi corazón que llevo en mi corazón Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el bendita ahora y siempre por los siglos de los siglos sán gracias Señor Jesús por este momento tan lindo de compartir tu sabiduría de compartir tu amor tus sabias enseñanzas que emanan por medio del Espíritu Santo de tu Santo Evangelio y danos esa fuerza para vivirla y para que quede grabado en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser bendito seas Señor adorado y glorificado seas gloria a ti Señor Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que la gracia del Señor Jesús esté con todos ustedes aquí estoy Señor pidiéndote me enamores llévame al desierto háblale a mi corazón pronuncia mi nombre Señor noro que la otra es que la utan aguantar